A fin de dar continuidad al trabajo y funcionamiento de las diferentes salas, Corte Plena como máximo organismo de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo una sesión extraordinaria luego de la conclusión del período para cinco magistrados el pasado 30 de junio de 2015. En la sesión de Corte Plena se determinó que ante la finalización del período de ejercicio de los magistrados propietarios y mientras la Asamblea Legislativa elige a las personas que asumirán dichos cargos vacantes, es procedente llamar a los magistrados suplentes cuyo período de ejercicio está en curso, llamamiento que deberá entenderse como provisional y su duración quedará condicionada a la pronta elección de los funcionarios titulares a que está obligada a la Asamblea Legislativa por lo que los cinco magistrados suplentes para cubrir de forma temporal son Ricardo Rodríguez Suárez, Ricardo Alberto Iglesias Herrera, Sergio Luis Rivera, Juan Manuel Bolaño Sandoval y Ricardo Antonio Menaguerra para que a partir del día 2 de julio del presente año se integren el primero a la sala de lo civil, el segundo y el tercero a la sala de lo penal y el cuarto y quinto a la sala de lo contencioso administrativo. Para cumplir el mes de junio el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Óscar Armando Pineda Navas, en un acto público juramentó a 69 nuevos abogados y abogadas de la República. A partir de esta protesta de ley, los académicos pueden ejercer la abogacía comprometidos con la honestidad y responsabilidad en cada uno de sus actos. La ceremonia contó con la presencia del doctor Ovidio Bonilla, licenciado José Roberto Argueta y licenciada Loli Claros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Más de 100 habitantes del municipio de Tecapán, departamento de Usulután, entre ellos estudiantes, docentes, líderes comunales y empleados del Juzgado de Paz y Alcaldía de la localidad, participaron en el programa de difusión de la Constitución de la República. Ante ellos, el doctor Florentín Meléndez, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, expuso el contenido de la Ley Primaria de El Salvador, los derechos y deberes que cada ciudadano tiene. La actividad se desarrolló en el Complejo Educativo de Tecapán, sitio donde los asistentes y los habitantes de las comunidades aledañas recibieron un ejemplar de la Constitución. En un acto privado, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Óscar Armando Pineda Navas, recibió la protesta de ley del licenciado Francisco Esteban Artiga Alfaro, como juez de primera instancia suplente de San Juan Opico, Departamento de la Libertad. En el Centro Escolar Marcelino García Flamenco de Santa Tecla, la sección de Educación Judicial Popular de la Corte Suprema de Justicia desarrolló la temática El Noviazgo. Esta charla educativa, con enfoque jurídico, tuvo como propósito compartir con la población estudiantil información que promulgue relaciones sanas entre los jóvenes. Además, la ponencia permitió destacar temas como la violencia intrafamiliar, enfermedades de transmisión sexual, embarazo precoz, entre otros. Jóvenes estudiantes del Programa Interamericano de Liderazgo Juvenil del Instituto de Capacitación y Desarrollo del Estado de Massachusetts de los Estados Unidos de Norteamérica visitaron las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia a fin de conocer el funcionamiento de este órgano de Estado, el trabajo de las salas y su estructura según la Constitución. En esta oportunidad se proyectó un video animado producido en inglés por la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia. El recibimiento y desarrollo de una charla estuvo a cargo de los profesionales del Programa Cátedra Universitaria de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sección de Educación Judicial Popular.